La niña tiene que pagar la condena de su papá. Ella viene una niña muy diferente. Cuando uno produce este tipo de miedo en un niño, está produciendo un daño irreparable. Música ¡Más! ¡Qué lindo! Que estés llorando Mi papá se llama Hugo Licente y mi mamá se llama Lucero Lucerito, y mi hermanito. Cuando nació mi hija me sentí el hombre más feliz en esta vida, y de ahí se me vino esa idea de irme a Estados Unidos con ella para dar el estudio. Yo crucé como el 12 de mayo. Yo fui en un autobús, mi papá caminó y yo caminé y llegamos, hacía mucho calor, no puedo saltar. Lo llegó a agarrar migración y ya no lo soltó, ahí fue donde nos separaron de la niña. Yo lloraba mucho por mi papá. Él llegó llorando y como temblaba, la verdad él decía que le dieron números pero marcaban y no nos contestaron. Me dijeron que estaba en Michi, pero no estaba en un albergue, estaba en casa de una familia. otra señora me llevó, que ya te vas con tu familia. Me sentí muy feliz. Castigaron a mi nieta casi más de tres, cuatro meses, gracias a Dios ya llegó. Mañana va a ser un día muy feliz porque mi hija va a volver otra vez a la escuela donde iba, se va a reunir con su maestra y con sus compañeros. ¿Quién te bañaba ya, mi hija? ¿Solita tú o te bañaba? No, yo me bañé como sola, es que me bañaron y yo no podía bañar. Ay, 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 ay. La sigo. Tato. C'ho. Vienes, venga. ¿Qué te aprecian mucho tus amiguitos y que querían volverte a ver? Entonces ellos te van a ayudar, mamita, a salir adelante, ¿sí? Pero vas a volver a ser esa niña que eras antes, vas a volver a reír como eras antes porque tú no eras así de seria. ¿Oíste? 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 Era una niña muy activa, ya no es la niña que yo dejé de ver hace cinco meses. Mamita, vas a participar y vas a, mira, para que se te olvide todo lo que te hicieron por allá, ¿sí? Que Diosito se encargue de cada uno que te pegó, te humilló. Diosito, mi amor, tal vez los gringos pueden decir que no te pegaron, no te hicieron. La tristeza se le ve reflejada en esos ojitos que trae como perdidos. ¿Qué es lo que pasa por esa cabecita? Yo siento que esto solo se lograría con ayuda psicológica. No tenemos un psicólogo en esta escuela, pues es una escuelita muy pequeña. Ella sí hablaba. Ya que tú hablabas, ¿verdad? Ahí hablaba ella. Mamá, mamá. Pues sentí miedo porque yo la vi muy como espantada. Ella no era así. ¿Por qué lloras, mija? ¿Por qué estás así? ¿Qué te hicieron allá? Yo no quiero nada. Yo no quiero quedar aquí. Los síntomas de estrés postraumático en los niños pueden ir desde miedo, ciertas disociaciones, falta de memoria, que elija no hablar, como que el chico ha perdido contacto con la realidad. Si uno no resuelve eventos traumáticos de la infancia, esto es seguro un factor de predisposición para futuros traumas. Es inefable. No puedo encontrar una palabra para un abuso sistemático de niños. Los hijos son el cariño de uno, la vida de uno y el amor de uno. La gente se lleva a sus hijos por una necesidad grande y darles estudios. Legalmente aquí casi con coyotes se van. Lo que hace la gente es matarlo a uno por no pagar ese dinero. Me dieron como un año para pagar. En mi cabeza dan muchas vueltas de pensar que debo el dinero, de pensar en mi hija y no hay algo que ser. La verdad yo, por la gente que quitaron a mi hija, yo siento mucho coraje porque cómo es posible que le hicieron esto y a ellos no les gustaría que le hicieran eso, que le quitaran a sus hijos. Y espero, el Diosito lindo, que mi hija siga adelante y que vuelva a ser la misma niña de antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.